Mar del Plata presenta un panorama atípico en este martes por el paro nacional. La medida de fuerza impulsada por la UTA responde al pedido de algunos gremios en contra del impuesto a las ganancias. Como ven en imágenes, las calles de la ciudad están mucho más vacías que otro día de la semana y esto se nota particularmente en la zona céntrica. Son pocos los taxis que se ven transitando, hay algunos comercios abiertos y también algunos supermercados con poco movimiento. Pese a que en el día de ayer se había informado que a partir de las 20 horas del lunes se suspendía el servicio de recolección de residuos, esta mañana muchas veredas se vieron repletas de residuos ya que los ciudadanos igualmente los sacaron. Recordamos que este servicio se reanudará esta noche también a partir de las 20 horas. Además, recordamos que hoy no hay transporte público de pasajeros ni atención en los bancos, en las dependencias municipales, solo funcionan las guardias y los locales gastronómicos tampoco atienden. Cabe remarcar que distintos sectores sindicales que participan del paro general ya plantearon la posibilidad de nuevas medidas de fuerza a mediados de abril. El más efervescente fue el gastronómico Luis Barrio Nuevo, quien aseguró que el 15 de abril podría iniciarse una protesta de 36 horas si el gobierno no responde a la demanda sindical. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!